¿Cómo sigue la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro? ¿Cómo sigue la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro? Según informó la pavada de Diario Crónica, la historia entre ambos no estaría cerrada. ¿Cómo sigue la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro? Y Sabrina Rojas, cuyos motivos no serían solo por la rutina exigente del actor, hay quienes aseguran que no está cerrada la historia. . Ya sigue instalada en el barrio cerrado de Mar del Plata y él va y viene en forma constante. ¿Cómo sigue la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro? . En pareja desde 2010, con dos hijos en común, Fausto y Esperanza, se casaron por civil en 2016 y se mudaron a una casa en Pilar hace meses. . El tema de la división de bienes está sobre el tapete, si es que llegaran a hablar de divorcio. . Castro es de los pocos que supo invertir su dinero, nunca tuvo representante, en propiedades, y no es algo fácil de digerir si tiene que dividirlos. Atención ahí. . . Con China Suárez ya grabando en Polka la tira argentina, tierra de amor y venganza, su hija Rufina estará hasta fin de mes con su papá, Nico Cabré. . . Su novia, Laurita Fernández, quien vive en La Feliz en el mismo complejo que Roberto Moldavski, éxito del verano, comparte sus horas de descanso de su hogar con los dos. . . A su regreso, ambos tienen que decidir cuál propuesta tomarán en cuenta. . Cabré tenía pensado hacer la obra departamento compartido, pero aún no se sabe si será para el primer semestre con el director Daniel Veronese. . . Ya está decidida la segunda temporada de The Host que produce Fox y protagoniza a Adrián Suárez. Comienzan a grabarse los 12 capítulos a mitad de febrero con varios del elenco de la primera. . Estará Nicolás Vázquez a quien le va bárbaro con la obra Una semana nada más guión, Martín Bossi, Alfredo Casero, la brasileña María Bob, Natalia Pérez, Peto Menaem, que estará en todos los episodios, Migue Granados, entre otros. . . Tendrá invitados especiales muy famosos en América Latina. Fox guarda los nombres bajo siete llaves. Al parecer, fue un suceso y quieren repetir. . . Pese a que les va muy bien con la comedia Locos por Luisa en Carlos Paz, segundos en recaudaciones, Peter Alfonso quien es parte en la producción y Paula Chávez no continuarán en Buenos Aires. . . Sucede que Paula tiene el compromiso de hacer Vákeov, el gran pastelero, en Telefe junto al francés Christophe Kriwonis y no puede continuar. . . Es así que verán si pueden armar algunas funciones puntuales, pero no en gira. Paula y Peter están con los dos chicos, Olivia y Baltazar, ahora solo con la niñera. . Se fueron la mamá y la tía de Paula que los cuidaban, de manera que se mantienen muy ocupados. Los chicos dan trabajo, se sabe. . La productora de Marcelo Tinelli, La Flia, está más activa que nunca. . . . Sus productores estrella Chato Prada y Fede Ope se encuentran en la NAPPE de Miami, que va desde el 22 hasta el viernes 25, viendo los nuevos formatos que podrían adquirir y vender. . . En tanto, no descuidan el regreso del Bailando 2019, que va a venir con muchos cambios en abril. . 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 Ya con fecha te estrenó para el 16 de mayo de El cuento de las comadrejas que rodó con Juan José Campanella junto a Graciela Borges y Óscar Martínez, Luis Brandón y se tomará un breve descanso en Bariloche. . 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 No es un secreto para nadie que la temporada teatral está por debajo de las expectativas en términos generales y de cara a la recesión económica. ¿Qué es el caso de Atracción Fatal en el Multitavaris, donde Ana María Piccio y Pablo Rago comparten el auto, viven cerca, para pagar entre los dos el estacionamiento en el centro. ¿Qué es el caso de Atracción Fatal en el Multitavaris? En el caso de Maradona, tenían que empezar a principios de año, pero será el 28 de este mes cuando arranquen con las grabaciones. ¿Qué es el caso de Atracción Fatal en el Multitavaris? Por su parte, la de Julio Grondona, cuyo único actor confirmado es el colombiano Andrés Parra, recién comienzan con los castings esta semana. Se supone que grabarán entre marzo y abril. Hoy es el estreno de prensa de terapia amorosa en el picadero, protagonizada por Benjamín Vicuña, Violeta Urtiz Berea y Fernán Mirás. Un trío divertido, en medio de una comedia llena de gas y juegos para una pareja y su terapeuta que entregan todo en escena. Bien. Ya la vio Mex Urtiz Berea, papá de Violeta, y Maica Migorena, quien en breve empieza con los ensayos de cabaret junto a Flor Peña. Curiosidades del rating, muy bajo encendido el sábado, en que lo más visto fue la repetición de Casados con Hijos, 6.5 puntos de promedio, que le ganó a Mirta, 5.7. Festival País, 2.4, Lo mejor de Estelita, 1.7, y Modo Selfie, 1.6. La mayor audiencia en Canal 9, Implacables, 2.4, En tanto Canigia Libre, Primera temporada, 4.4, y Los Simpson, 4.9. En Net Televisión destacó como todo, lo mejor, 0.6. Y Secretos verdaderos, Alberto Nisman, 1.8. El día lo ganó Telefe con 5.5, y el 13, 3.7. Los datos corresponden a la encuestadora Cantar y Vope Media. ¡Gracias!